Un saludo cordial para todos ustedes, les cuento que luego de que el Contralor General de la República, Edgardo Maya, denunciara la pérdida de más de 800 mil millones de pesos del Sistema General de Regalías, el Presidente de la Federación Nacional de Departamentos y Gobernador del Huila, Carlos Julio González, se pronunció al respecto. La preocupación ha estado en relación con la eficiencia en la priorización del gasto en esta materia. Nosotros hemos avanzado particularmente en nuestra región en esta materia, pero reconocemos la necesidad de reformar el sistema. Este es un sistema que nació con inmensas dificultades. La primera de todas tuvo que ver cuando, de una manera absolutamente inconsulta, se tomaron recursos de las regiones productoras que eran precisamente para nivelar y equiparar lo que significaba la pérdida de sus propios recursos naturales. La segunda en relación con las dificultades para la aprobación de los proyectos. La tercera, la inmensa dificultad para la asociatividad. Y la cuarta, la centralización del país, que desde el orden central, desde el orden gubernamental nacional, impide que se tomen permanentemente decisiones que vayan en el desarrollo local y en el desarrollo territorial específicamente.